Estos días la noticia fue la licitación de Pozo Petroleros de Pemex. Después de una reunión con su gabinete, el presidente Peña Nieto ordenó meter el acelerador a las reformas. Y es así como México termina de dar la gran bienvenida a la inversión privada. Por lo menos en el tema de hidrocarburos. Tras siete décadas de ser un mercado cerrado solo para Pemex, este miércoles ocurrió la primera licitación para que empresas privadas exploren campos en aguas someras de Peracruz, Campeche y Tabasco. Sin embargo, se han hecho escuchar por empresas internacionales que los resultados de esta primera licitación no son el éxito que esperaban. Ni ellos ni la Secretaría de Energía, CENER, que habían calculado otorgar licitaciones entre cuatro y siete bloques petroleros. Al final, de catorce áreas de exploración en licitación, solo fueron otorgadas las licitaciones para el bloque cuatro y siete, que fueron ganados por el consorcio integrado por la mexicana Sierra Oil & Gas, Tilos Energy y Premier Oil. Pero, ¿quiénes concursan en la subasta? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cuál es el valor de cada bloque? Dieciocho firmas individuales y siete consorcios empresariales superaron los requisitos técnicos y de gestión para poder ofertar por catorce bloques de exploración en aguas someras. Entre las firmas hay tres mexicanas, Diavaz, Sierra Oil & Gas y Petroval. También están las grandes petroleras como Chevrolet y ExxonMobil. Y uno de los dos beneficiados con la primera ronda del paquete de licitación de campos petroleros de Pemex fue el cuñado del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál es el valor de los bloques? El gobierno federal insiste que no va a malbaratar ninguno de los campos, por lo que las ofertas tendrán que ser superiores a ese valor mínimo, pues de lo contrario las empresas quedarán descalificadas de forma automática. Este evento podría dar un breve respiro al gobierno de Peña Nieto de la humillación sufrida este fin de semana con la fuga de Joaquín, el Chapo Guzmán. Sin embargo, en estos días la licitación ha recibido críticas de fallido y decepcionante. ¿A dónde vamos a parar? 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 Gracias. Gracias.